Tu gobierno Tu gobierno Tu autoridad Se establecerá En este lugar Tu gobierno Tu autoridad Se establecerá En este lugar Tu gobierno Tu autoridad Se establecerá En este lugar Tu gobierno Tu autoridad Se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad se establece Habrá alguien que lo pueda declarar con nosotros, dígelo Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar ¿Quién es como él? Que sus ojos son como llamas de fuego ¿Quién es como él? Que en el cielo y en la tierra le obedece Grande es su poder Omnipotente es él Habrá alguien que lo pueda declarar una vez más con nosotros, dígelo tu gobierno Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad Se establecerá en este hogar En este hogar Quien es como Él Que esos ojos son como llamas de fuego Quien es como Él Que en el cielo y en la tierra lo debe ser Grande es su poder Oblimotente ser Tu gobierno, tu autoridad Se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad Se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad Se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad Se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad Se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad Se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad Se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad Se establecerá en este lugar Se establecerá, se revelará Se establecerá en este lugar Caerán potestades ante el reino de Jehová Caerán potestades ante el reino de Jehová Caerán potestades ante el reino de Jehová Y caerán potestades ante el reino de Jehová Y caerán potestades ante el reino de Iobar Y caerán potestades ante el reino de Iobar Tu gobierno, tu autoridad, se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad, se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad, se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad, se establecerá en este lugar Tu gobierno, tu autoridad, se establecerá en este lugar Tu gobierno, Tu autoridad Se establecerá en este lugar Y Tu gobierno, Tu autoridad Se establecerá en este lugar Tu gobierno, Tu autoridad Se establecerá en este lugar Yo quiero saber quién puede En esta noche decirle Señor Yo necesito que tu gobierno y tu autoridad Entre a mi casa, a mi vida Entra, 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 entra a mi matrimonio Entre mis hijos Te entrego autoridad Te entrego dominio Te lo entrego Señor Dile Y caerán los cristales Ante el reino de Jehová Y caerán Y desear en el que estará más oco a la ya Dile Y caerán Contestades Ante el reino De Jehová Y caerán Contestades Ante el reino de Jehová Y caerán Contestades Ante el reino De Jehová Y caerán Contestades Y desear en el que estará más oco a la ya Y caerán Contestades Ante el reino de Jehová Y caerán Contestades Ante el reino de Jehová Ante el reino de Jehová Contestades Ante el reino de Jehová 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 ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Cuando hay que estar cayendo y estar cayendo, protestar eso ¡Cállate, cállate! Gracias por ver el video.